Veracruz es un estado muy extenso con muchas riquezas naturales y culturales que lo destacan a nivel nacional e inclusive mundial. ¿Sabías que está dividido en 10 regiones geográficas y administrativas? Desde Coespover te daremos un breve recorrido por cada una de ellas. En esta ocasión daremos un paseo por la región del Papaloapan, reconocida por su riqueza cultural, exquisita gastronomía, calidez y hospitalidad de su gente, y desde luego, por su enorme diversidad natural, es sin duda, uno de los lugares más hermosos de México. La región del Papaloapan está conformada por 22 municipios. Acula, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosa Maloapan de Carpio, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacán, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Otatitlán, Playa Vicente, Saltabarranca, Santiago Xochiapan, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tres Valles y Tuxtilla. La palabra Papaloapan proviene de la lengua náhuatl y significa río de las mariposas. Esta región se localiza al este de Veracruz y limita con los estados de Oaxaca y Puebla, ocupando una extensión territorial de 10.941.96 kilómetros cuadrados. En esta zona se encuentran importantes vestigios arqueológicos de la llamada cultura madre La Olmeca. Sus asentamientos más importantes son los de Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo, estableciéndose principalmente en la llanura costera que se extiende entre los caudalosos y hermosos ríos Papaloapan y Grijalva. En la llamada Cuenca del Papaloapan destacan varios municipios como el de Carlos Zacarrillo, que se distingue por el cultivo de la caña de azúcar, así como su ingenio azucarero llamado San Cristóbal, uno de los más productivos de México. El municipio de Cozamaloapan con su plaza de armas ubicada a un costado del palacio municipal, que se distingue por su arquitectura de estilo morisco, arcos de herradura, bóvedas de panal decorativas y techos abovedados con dibujos arabescos fluidos. Chacaltianguis, municipio con su atractiva Isleta de Chacalapa, la cual es un santuario protegido con diversas especies de flora y fauna. Otatitlán, donde la fe en el Cristo Negro tiene una profunda raigambre entre la población local y también de otras partes del estado. Cada año, el 14 de septiembre, la gente de Otatitlán celebran grande a su santo patrono. La fiesta se distingue por el repiquetear alegre y contagioso de las jaranas, árapas, guitarras y el baile de los feligreses. Y qué decir de la deliciosa y variada comida típica de la región. Muy cerca de aquí se encuentra Tlacojalpan, municipio con gran historia y cultura. Durante la época prehispánica, esta ciudad fue habitada por Olmecas y Totonacas, pasando a ser un gran centro de comercio y de producción agrícola. Cuenta con hermosos edificios como la iglesia de San Rafael, que data del siglo XVIII, y que alberga un hermoso retablo dorado. Esta iglesia es considerada una de las más hermosas de la región. Tlacojalpan también es reconocido por su excelente gastronomía a base de mariscos frescos del río Papaloapan. Aquí mismo en la región, llegamos a Tlacotalpan, un pueblo que parece congelado en el tiempo, pues conserva una arquitectura colonial en perfectas condiciones, que provoca una experiencia de magia, colores, diversión y encanto bohemio, que sirve para relajarse y alejarse del bullicio y el tráfico de la ciudad. Tlacojalpan cuenta con numerosas construcciones como la iglesia de San Cristóbal y la Casa de Museo Agustín Lara, el antiguo hogar del famoso compositor mexicano. Todo ello le ha merecido a la ciudad de Tlacojalpan ser declarada, en 1998, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es importante comentarles que una de las tradiciones más conocidas y que es compartida por los municipios anteriores es la fiesta de la Candelaria, la cual se celebra el 2 de febrero. Durante este día, la gente se arregla con vistosos trajes tradicionales y llevan en procesión a la imagen de la Virgen de la Candelaria. Siguiendo el río, llegamos a la zona costera donde nos encontramos con el municipio de Alvarado, que cuenta con diversos atractivos turísticos como el paseo por su malecón, los recorridos por sus extensos y frondosos manglares. También es digna de mencionarse la playa de Antón Lizardo, lugar de descanso favorito de los habitantes de poblaciones cercanas que gustan de ir los fines de semana a disfrutar del sol, la brisa marina, el mar, los manjares y los deliciosos guisos típicos del lugar. Entre los festejos más representativos de Alvarado están las Cruces de Mayo, celebración que se lleva a cabo todos los domingos de ese mes, con altares decorados y participando en el tradicional baile del fandango. A todos los visitantes se le obsequia la exquisita horchata de arroz. Otra tradición representativa de Alvarado es la del arroz de la tumbada más grande del mundo, guiso basado en el platillo tradicional de la cocina alvaradeña, que, gracias a la unión de varios ciudadanos entusiastas, ha implantado año con año una marca mundial inscrita en el libro Guinness de Records. Y hay que decirlo, no se pueden perder de esta delicia gastronómica alvaradeña, que combina el excelente sazón de diversos restaurantes y cocineros del lugar, que se ha convertido en una sana competencia entre ellos para cocinar el más delicioso platillo. Gracias a la fertilidad que genera el río Papaloapan, los municipios de la región se han convertido en una de las zonas productivas de piña más importantes del país. En el municipio de Isla, en el mes de mayo, se realiza la Feria de la Piña, con una exposición ganadera, agrícola y comercial. También se celebra una feria con juegos mecánicos de destreza y azar, así como divertidos bailes populares. En el municipio de Juan Rodríguez Clara, en el mes de abril también se realizará la Feria de la Piña, donde podrán divertirse a lo grande con la exhibición de fuegos pirotécnicos o participando en encuentros deportivos y culturales, así como escuchando, cantando, bailando, un alegre sonjarocho o un festivo huapango. Entre otros cultivos de esta región veracruzana, destacan el arroz, el mango, litchi, plátano, caña de azúcar, sandía, chile verde, tabaco, limón, hule, malanga y naranja. La rica y tradicional gastronomía de la región se destaca por su exquisita sazón. Aquí podrán deleitarse con platillos elaborados con pescado del río Papaloapan. Diferentes tipos de tamales, entre los cuales se destaca el tapiste, tamal originario del municipio de Cozamaloapan, elaborado con una fusión de ingredientes de raíces indígenas, españolas y afrodescendientes. También, hay tamales de pollo, de cerdo, res o pescado, cuyo sabor, resalta por ingredientes como acullo o plátano macho. También podrán deleitarse con platillos elaborados con mariscos y pescado del río Papaloapan, y con una gran variedad de combinaciones de sabores, olores y colores que han dado prestigio y fama a la cocina veracruzana, como el bacalao a la veracruzana, calamares rellenos de camarón, jaiba o pescado, camarones en acullo, empanadas de jaiba, camarones al ajillo, ensalada de mariscos, filetes de pescado empapelados, filetes de pescado relleno de mariscos, langostinos o camarones en salsa verde, al chipotle o al ajillo. También abundan los grandes platillos de arroz, en sus diferentes combinaciones, de los cuales mencionaremos los más importantes. Arroz a la tumbada, platillo de consistencia caldosa que se combina con frescos camarones, pulpos, langostinas, jaibas, ostiones y caldo de pescado. Y si de postres hablamos, la región del Papaloapan tiene una gran diversidad de dulces y postres regionales, como el chico zapote, dulce de camote y guayaba, buñuelos veracruzanos con miel de caña, elaborados con manteca, leche, vainilla, canela molida y azúcar, entre otros platillos que tiene esta maravillosa región. Los invitamos a que visiten cualquiera de las 3.213 restaurantes, fondas y centros gastronómicos que tiene esta hermosa región de Veracruz. Y si quieres conocer más acerca de los 212 municipios de nuestro estado, entren a www.cgoper.gov.mx-coespo, conoce, explora y descubre Veracruz con Veradatos. Veracruz. 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 Veracruz.